Liz Hernández sabe la fórmula perfecta para hacer una arepa venezolana desde que era una niña. Hoy reside en Atlanta, Estados Unidos, pero creció ayudando a su madre a vender arepas en el barrio de Petare. En una cocinita de querosén era que hacíamos las arepas. Que yo tenía que llenar el potecito de querosén y voltearlo para que la llama siempre estuviera. Su pasión por la gastronomía fue aumentando a lo largo de los años. Rompiendo todas las barreras, incluso el idioma, Liz hizo realidad su sueño. Después de mucho esfuerzo consiguió abrir su propio negocio en Estados Unidos, un restaurante llamado Arepa Mía. La receta de hoy la prepara en su propia cocina. El nombre de Arepa Mía surgió porque primero que era la historia mía, que nunca pensé que Arepa iba a ser tan emblemático y surgir en los Estados Unidos, jamás lo pensé. Y que la gente lo iba a querer tanto. Y mía porque es como muy cerca de mi corazón. Además de las arepas clásicas con las que Liz creció en Petare, ha tenido tiempo de improvisar en los fogones nuevas combinaciones que le han dado reconocimientos. Se inventó la cifrina americana y esa ha ganado muchos premios aquí. Que tiene lechuga, tiene tomate, tiene el queso guayanés. ¿Plátano? ¿De cuál? A la receta. Ah, ok. Este es Arepa Mía, ahora es de los mejores 75 restaurantes de Atlanta. Y pusieron la arepa cifrina, la ensalada de aguacate y palmito. Se siente orgullosa al comentar que la gastronomía de su país se está popularizando cada vez más en Estados Unidos. Ha habido un urge últimamente, en los últimos cinco años, increíble. La gente le fascina, le encantan los sabores, le encanta la mezcla caribeña, española, latina, indígena. Ha adaptado su propuesta gastronómica para los consumidores estadounidenses. Porque el americano no sabe qué salsa ponerle a las arepas. Entonces, si le das una arepa normal, crees que son insímpidas, sin sabor. En la sala de cilantro, esta salsa, ellos se bañarían con esta salsa, les fascina. Para Liz, Arepa Mía es un sueño cumplido. Y un ejemplo para otros integrantes de la diáspora que, como ella, buscan abrir su propio negocio. No me vine con una carrera, como muchos venezolanos se han venido para acá con una carrera. Pero pienso que tienes que empezar desde cero. Si tú trabajas fuerte aquí, de corazón, de verdad, puedes obtener lo que tú quieras. No hay límite, lo que tú quieras, porque yo lo hice. Y tan exitoso ha sido que sus empleados se sienten orgullosos de ella y no guardan palabras para alojear su liderazgo. De venir con tan poquito y llegar aquí sin nada, a tener lo que tienes. Y yo sé lo que ha luchado y lo que ha sufrido. Y cómo trabaja de fuerte. Pero la palabra final la tienen los clientes. La primera vez que probé comida venezolana fue en Arepa Mía y he venido muchas veces desde entonces. Y ese es precisamente su mayor triunfo. Julia Riera, Venezuela 360, Atlanta.